hola que tal amigos como están les habla videovicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te traigo un vídeo recopilatorio con todas las monedas de experiencia doradas de la temporada 5 del capítulo 2 de fortnite estas constan de un total de 10 monedas doradas así que antes de comenzar con estas ubicaciones te recomiendo que te suscribas con la campanita para que no te pierdas ninguna de estas ubicaciones de las monedas de experiencia de fortnite y además apoyarías demasiado al canal utilizando el código vídeo vicio guión medio y en la tienda de forma así que sin más que decir comenzamos con las ubicaciones y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y si fue así, por favor, no olvides dejar tu valioso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguna de estas ubicaciones de las monedas de experiencia de Fortnite. Nos vemos en el próximo video. Adiós.